¿Qué tal viciados y viciadas? Aquí estamos otro día más en el Sakes and Fitget Hoy se me ha ocurrido hacer un vídeo, ¿vale? De cómo inicio yo el día, ¿vale? Hay bastantes detallitos que son importantes, creo yo, y aquí os lo voy a contar, ¿vale chicos? Como ya sabéis, la set nueva te la dan a las 12 de la noche Está claro que muchos de vosotros no podréis jugar a las 12 de la noche Jugaríais por la mañana, por la tarde, lo que sea Pero aquí tenéis mi consejo Lo primero que tenéis que hacer, solo entrar, es, muy importante, alimentar las mascotas ¿Vale? Nos vamos a alimentar las mascotas Y ahora os explicaré por qué Vamos a alimentarlas Vale ¿Por qué se hace esto? Aquí como veis, en el sistema de ataque, nos dice que Brine tiene un nivel total de 6 Ese nivel total de 6, si hoy, por ejemplo, consigue 3 frutas, 3 fresas, que son las de fuego Y sube la mascota, sería de 9 No sería de 6 No se actualiza Entonces, es un truquito para engañar a la gente Porque, por ejemplo, si tiran a atacar a una de mía de agua Les aparecerá No, perdona, hemos subido a la de luz 3 puntos Si le tira a atacar a la de luz nuestra Les aparecerá que tiene nivel 13 Pero realmente lo tiene al 16 Entonces, eso, ahí, es como una pequeña trampita Para que caigan algunos ¿Sabes? Es un truquito bastante importante Vamos a ver si podemos pasarnos alguna Esta tiene el mismo nivel, no creo que podamos pasárnosla No, hasta ahora podremos Uf, pues casi No creo Ah, pues sí que nos lo hemos pasado Pues no me lo esperaba Hemos subido otro nivel Las mascotas te dan bastante experiencia Bastante bien Está bastante bien Está chulo esto, las mascotas Ahora ya son nivel 18, ya es algo bestial Supongo que la de luz también nos la podremos pasar Si no nos hemos pasado esa al 14 Uf, no sé Es de destreza la otra mascota Tampoco se te daríamos mucho Porque si no la subimos hoy Si no la pasamos hoy ya la pasaremos No importa Vale, no importa Vamos a ver la de tierra A ver cómo está Tampoco podremos, imagino Ah, pues sí que hemos podido Bien, bien Pues otra Esta ya está alimentada Esta no le hemos subido nada No vamos a poder Y esta tampoco le hemos dado de comer No vamos a poder A ver Una duda que me han preguntado, ¿vale? ¿Cómo conseguimos las nuevas mascotas? Como veis, cuando En la mazmorra Le hemos ganado Nos aparecen aquí en color Sin color, vamos Las mascotas sin color Como veis esta, ¿vale? Que nos acabamos de pasar Y aquí te dice Dónde la podemos conseguir Puede encontrarse en Septentrion De noche El nombre de la ciudad Lo tenéis En las misiones Le dais a una misión Y veis arriba En blanco Cañón afilado Vale, montaña de la sombra Y eso Y Marewin Ahí encontraríamos La ciudad Y luego pues te aparece Si es de noche Si es de día Luego también te Te suele decir Si es en otoño Si es en navidad Hay especiales Hay mascotas especiales ¿Vale? Pues eso Muy importante Los ataques Los dejaremos Para el final de la set Cuando no tengamos set Porque durante la set Podemos conseguir fruta Que nos sale aleatoriamente Las misiones ¿Vale? Esta nos ayudará A subir más niveles Y entonces tener más facilidad De ganar A las mascotas rivales Entonces Muy muy importante Las mascotas Siempre al final Siempre ¿Vale? Entonces ahora Nos iríamos a la siguiente Yo lanzaría Un ataque de arena Imagino No daría Ni al más alto Ni al más bajo No daría Ni al más alto Ni al más bajo Le daría Un intermedio Vale Luego lo siguiente Que haríamos es Probar alguna Mazmorra Si tenemos Aquí aún nos queda Tiempo No la vamos a hacer Nos hemos pasado alguna Las he grabado La veréis Retrete Lo siguiente que haríamos Es echar Un objeto aquí Esto se echa Un objeto al día Para subir El arca Me parece Esto se llamaba arca ¿No? El aura Perdona El aura Vamos a ver Vamos a tirar un arma Y espero que nos salga O de guerrero O de mago Vamos a ver Si hay suerte Y nos sale Perdón Vamos aquí Vamos a ver Si hay suerte Ojalá sea de De mago Porque encima Tenemos una piedra verde Vamos a ver Qué pasa Pum pum La hemos tirado ya Oh Qué buena tío Es de mago Es de mago Esta arma me encantaba Cuando era mago Wow Vale Perfecto Pues Vamos a Equiparla La verdad es que Tiene una piedra Fuerte De amarilla Hostia Qué putado ¿No? Tiene una piedra Tocha gorda Pero bueno Da igual Preferemos el arma Vamos muy bien De destreza Vamos muy bien Vamos a ponerla El arma Vamos a equiparla Vamos a ponerle la piedra Y nada Esto de los compañeros Es muy entretenido Es muy complicado Pero es lo que más mola Del juego Porque Tienes que ir Los objetos Tienes que ir tirándolos Ahí ¿Sabes? Y todo rollo Ya haremos un especial Vale Una vez tenemos El objeto tirado Esto cuando se llena Tiras de la cadena Y te dan un objeto A veces se sale un épico Muy pocas veces Muy pocas veces Luego miraríamos La tienda No me interesa a mí La verdad Miraríamos a ver Si sale alguna poción O algo Vale Luego miraríamos A ver Qué Tiene la bruja Como veis Son zapatos No tenemos Ni un zapato O sea que Mal está Si tuviéramos Un objeto Recordad que tenemos Que echarlo Porque nos da El doble de oro Luego tendríamos El herrero Y aquí tenemos Objetos que vamos A meter al herrero Vale Son Cinco objetos Al día Ya hablaríamos Sobre ellos Ya otro día También Y nada Pues echaremos Los objetos Para hacer hueco En En el herrero Vale Los épicos Los guardaríamos Y lo que vamos Y lo que vamos a hacer Es No sé Qué hacer Si tirar Si son 42.000 de oro Verdad A lo mejor Me interesaría Tirar al retrete Si saliera azul Ahí si saliera Para guerrero Tendríamos una Mapa de guerrero Pero sabéis Lo que pasa Que perdemos el oro Si un objeto Está echado al retrete Luego no lo puedes vender Si lo puedes tirar al herrero Pero venderlo no Y es un oro Bastante importante Lo vamos a guardar Esta arma Para otros días Si nos diera La bruja Armas La meteríamos Y si vemos Que tenemos Estamos Colapsados Que nos falta hueco La venderíamos Pronto subiremos El tesoro Un poquito más Vamos un poquito Escasos con el tesoro Vale Y nada A ver Lo que también Todavía hemos Que haber hecho Es poner una Bueno Veremos la misión Derrotar a un rival Sin ningún tipo de arma Haríamos la misión Esta Esto recordad Que tenéis Cada día Te sale una misión Hay algunas Que La mayoría Son fáciles La verdad Hay algunas Que son más jodidas Como Visita tres veces Es una ciudad Es más jodida Y sobre todo Si no haces Las tres barras De sed Pero bueno Vamos a A elegir Una Una misión Ahora estábamos En dos minutos Cien Cinco minutos Doscientos Siete y medio Trescientos Y cuatro Cuatrocientos Vale Como habéis visto Ninguna se Se arrima Entonces cogeríamos La de La de menos minutos Y más tiempo Que sería Esta Así Le vamos dando Recordad también El truco De las televisiones Vale Si tú le das A la televisión Esto va muy bien Para la gente Que no tiene setas Vale A base de vídeos Lo que esto solo se puede hacer Desde el móvil A base de vídeos Te van dando Monedas de la suerte Vale Que te dan tiradas Cada diez monedas Creo que eran Ahora lo miraremos Te dan tiradas En la En la ruleta Vale Tú vas viendo el vídeo Luego te vas a la ruleta Y como veis Diez tiradas Cada vídeo que ves Te da dos monedas De la suerte Y cada diez tiradas Cada diez vídeos Bueno Cada cinco vídeos Que son diez monedas Tienes una tirada más Si tenéis tiempo El truco Es ir haciendo esto Es ¿Veis? Vosotros entráis a la taberna Vale Y vais a la ruleta Entráis a la taberna Vais a la ruleta Entráis a la taberna Vais a la ruleta Y así os aparecerán vídeos Yo he llegado a hacer Muchos, muchos vídeos Y En la ruleta Que son 20 tiradas Te pueden salir Por A veces te salen Hasta nueve Doce setas gratis Si no compras setas Es una buena forma De De eso De tener Tiradas gratis Y puedes tener suerte Te da bastante oro La La ruleta Muchas veces Si que es verdad Que Que te dan muchos objetos De De fortaleza Que no te valen para nada Como la piedra Y Y la madera Que no No vale para nada Pero bueno Ahí está Ahí os dejo el truquito Si vais tentando A taberna y ruleta A taberna y ruleta Os aparecerá Y nada chicos Pues ahora Lo que tendríamos que hacer es Eh Vaciarnos en la En la fortaleza Como veis Mañana ya tendremos La fortaleza al 10 Ahí pegaremos Un Pequeño subidón Porque subiremos la mina Al 10 también Y luego serán Mejores las piedras Y nada Pues aquí lo que os dije Pues Ahora cuando Nos salga el rival Que no podamos Nos vamos a contraataques Última vez Estamos robando muchos La gente pues ya No suele hacer defensas Es que el truco es ese No hacer defensa Vale Tenemos uno Pues haríamos esto Nos iríamos a combate Lo que pasa es que He estado jugando Antes Y no tendré Muchos ataques Hechos No tendré Muchos ataques Recibidos Defensa de la fortaleza ¿Veis? Ya hemos cambiado Un rival Nuevo Y ahora Tendremos otro Este es el truco Para eliminar todo Tú eliminas Bastantes Soldaditos Y nada Pues ya pones ¿Veis? Pones y ya tienes Descanso de una hora Y vais haciéndolo así Luego Lo que nos quedaría Es echar la ruleta La ruleta Es como las mascotas Bueno Las mascotas En verdad Las tienes que hacer Después de la set La ruleta Es como el portal Tienes que hacerla Antes de que se acabe El día Si puedes hacerla A las 11 De la noche De este mismo día Pues lo haces ¿Por qué? Porque tú habrás subido Más niveles Y los objetos Son mejores Entonces Muy importante Dejarte La ruleta Y los portales El personal Del gremio Para el final Para las 11 ¿Vale? Como veis aquí Nos hemos pasado El payaso Este de los huevos Nos lo hemos pasado Hemos hecho Un cambio de arma Nos hemos puesto Otra arma Que destaca Mucho de destreza Hemos quitado La La épica Que teníamos Que se nos había quedado Retrasada Por niveles Y nada Al final Hemos conseguido Ganarle La verdad Es que Muy mala suerte No nos ha dado Ningún épico Como me lo ha pasado Esto yo Madre mía Se ha esquivado Aquí ¿No? Pues bastante suerte Porque le hemos esquivado Tres ataques Cuatro ataques Cinco ataques Esquivados Hostia Seis ataques Madre mía Esto no lo había visto yo Esto es lo bueno Que tienen Los arqueros Que si tienes suerte Esquiva muchísimo Y al final Te la acabas pasando Como veis 35 millones De De experiencia Brutal Éramos 139 Cuando hemos empezado A hacer el vídeo De antes Hemos subido Al 154 Ahora ya se nos ha Complicado más La cosa Luego nos hemos vuelto A pasar Otra mazmorra La de los cuchillos Mira que objeto Mira por favor Me da un objeto Y no es épico Vergonzoso Y nada Pues aquí estamos Que ahora ya nos hayamos Vuelto a quedar Un poquito atascados Otra vez No sé que nivel era Este casi me la paso Antes Por un pelín Tiene mucha vida Nosotros nos falta vida Ahora Nos falta vida Ahora nos falta vida Veremos a ver Si hacemos un cambio ¡Y no! ¡Nos lo hemos pasado! ¡Oh! ¡Qué buena tío! La primera tío ¡Wow! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito es esto! ¡Qué bonito es esto tío! Vale Planta circo La 3 Nivel 156 Tío ¡Wow! No me lo esperaba Ni de coña Antes he tirado Unas cuantas setas Y he estado a punto En una de pasármela Esa que se queda un pelín Me he cagado en algo Y lo he dejado estar Y ahora pues nos la hemos pasado Hemos subido bastante el álbum A ver 75 con 52 No está mal No está nada mal Ya ya Eso ya está Nos quedarán muy poquitos Estos objetos Así retrasados A ver si mañana me pongo Y lo termino Y me olvido de él Me olvido de él Vale Vamos a ver Si nos podemos pasar otra Hostia Otro tío No creo Como te he dicho Si antes nos faltaba vida Ahora nos falta más Con este Nada no podemos No podemos No pasa nada Seguiremos subiendo Y creciendo Y a pelear Esto es Otro Hay muchos guerreros En las mazmorras Joder Los guerreros Como les mola Vale Fuera Otra más Vamos a subir un poquito De vida Aunque realmente Estos stats No nos sirve de nada Hemos subido bastante El stats 926 No está nada mal Hemos subido bastante Con los stats Nivel 70 Ya de tornado Imaginaros tío Mil 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 plantas Tío Impresionante Buah Esa no la más pasada De milagro Jejeje 62 62 Vamos a ver Estos objetos Que te dan Hay objetos Que los puedes equipar A todos los personajes Este no Vale Que hacemos tío Que me pedía esta No me acuerdo Ah eran zapatos Oiga Veis 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 Esto es muy importante Tío Eran zapatos Me da 60 mil Y ahora me da 120 mil Eso hay que tenerlo en cuenta Tío Muchos nos olvidamos Y mira si ya he ganado el doble Ahí He ganado el doble de oro Tío Hay que tener en cuenta Esto Antoniaco Hay que tener en cuenta Esto Vale Veis Esta es más de 300 Que os había dicho Entonces iríamos a esta Vamos a quitarnos el arma Y haremos la misión Haremos la misión esa Aquí te quitas el arma Te vas a uno de abajo A saber de donde Y ya está Que se dirá Hostia Y este tío Nivel 156 Porque coño me ataca Y sin arma Pues aquí ya está Pues para conseguir la misión Y conseguir un poquito más de De experiencia Esto es todo experiencia Por toda la experiencia que podamos Vale Vamos a ver Vamos a jugar un poquito Hasta que Nos podamos con el tornado Este es un Otro guerrero Tío Nada Le tiraremos 4 cechitas Uff Nada He dicho 4 Y casi tiro 10 Vamos a ver esto Como lo tenemos Esto es muy difícil Tenemos que equipar mucho Los personajes Tío Nada No podemos Esas misiones Van a ser algo complicadas Pues nada chicos Ya no podemos más Vamos a A frenar ya de setas Por hoy Y Eso Ya se está complicando la cosa La verdad Hay gente tío Que es para flipar Nivel 170 166 Joder Sube muy Muy fuerte Tío Se gastan un montón de setas Pero bueno chicos Nada Vamos a seguir Intentaremos hacer algún cambio De piedras Y Y tal Y a seguir peleando Esto es así Esto es un Paciencia Este fin de semana será muy bueno Porque es el El evento de oro Subiremos muchísimo Los stats Y seguiremos creciendo Chicos Aquí dando guerra Y a divertirnos con esta Antoniaco Y nada tío Un placer Y hasta la próxima Chicuelos